Tenés que estar sano para participar de la Tandilia. Julián Peralta, presidente de la Asociación Tandilense de Atletismo. ¿Cómo estás, Julián? Muy bien. Todo esto era para que vos tomes aire. Sí, está perfecto. Mirá que buena que somos. Viste, qué bien. Estás bien entrenado, claro. Bueno, llega una nueva edición de la Tandilia. ¿La número? 48. 48. Después de un año sin... Históricamente, sin hacerla, porque no... Claro, sin cortes. Se fue consecutiva, sin corte. ¿Nunca tuvo cortes? No. Sí, de calles nomás. Sí, de calles. Pero, ¿en ningún año se suspendió por nada? No, no, por nada, no. Mirá. Así que, bueno, este año 2021, edición número 48, con algunas novedades que está bueno que venga acá para contarlas. Así que, la primera es que larga una hora antes que lo habitual. El año pasado alargó a las 9, este año va a alargar a las 8 de la mañana. Bien, bien. Sobre todo por la temperatura. Sí, así va a venir barba. Bueno, da mucho calor, así que, en función a eso, les pedimos que estén hidratados previos a la carrera, no que esperen a los puestos de hidratación, que obviamente van a ser los habituales. ¿Cuánto hay que tomar antes de salir? ¿Y de qué manera? Porque estar hidratado no es decir, bueno, me bajo dos litros de agua media hora antes. No, no, no. No. Esto es lo que te vas corriendo y te haces pis. No, no, no. A partir de hoy yo les aconsejo que empiecen a tomar agua un poquito más de lo habitual. Generalmente cuando haces deporte son, lo recomendable son dos litros y medio, tres litros por día. La gente, como decís, mucha gente es reticente a tomar tanta agua porque está todo el día lleno el baño, pero la verdad que hace bien y después previene golpes de calor, deshidratación y todo ese tema. Ah, o sea que ya hoy... Aparte de que vas al baño depurás, ¿no? Porque, claro, la orina es eso. Y o sea que hoy ya arrancás a tomar agua. A tomar agua y a comer hidratos de carbono. Te hablo como profesor. O sea, sí, ¿de qué? Fideíto. Fideíto, sí, hay un montón de otras cosas. Aparte de la pasta. Arroz. Arroz. Yo siempre digo que una buena combinación es la pizza con queso magro, está buena también. Ah, pizza. Porque tiene hidratos de carbono y proteína. Sí, una pizza entera. Mirá, pizza con queso magro. Claro. De paso no incorporás las grasas saturadas. Y todo ese tema, claro. Y fruta y todo eso, sí. Fruta, por supuesto, verdura. En realidad la idea es que no cambien mucho la alimentación que viene haciendo... La pastina, claro. Claro, porque si no después... Carne no. No, no es que no, carne no, pero tal vez en distinta proporción a lo que comen habitualmente. Claro. Puede ser una proteína complicada de digerir. Mejor la pasta que le incorpora esa energía. Más que nada un día, la noche anterior, la noche del sábado. Te darás cuenta, por eso te pregunto. Sí. El sábado anterior coman pasta. Pero como una recomendación, después cada uno que siga sus hábitos. Bueno, Julián nos decía, entonces, primera novedad arranca una hora antes. Una hora antes. ¿Cuáles otras? ¿Largada? ¿Desde dónde larga? Larga desde la Movediza, como siempre. Como siempre. Como siempre. El recorrido es el habitual. No tiene ninguna variación. Van a pasar por el medio de Chacinar, con lo cual no van a aplaudir lo que tienen. Esa es otra novedad que muchas veces, o me preguntaban, a ver cómo íbamos a convivir dos eventos tan importantes como el Chacinar y la Tandilia. Y la verdad que hemos trabajado en conjunto con los chicos que organizan el Chacinar. Y, bueno, nada, va a haber espacio suficiente para que los atletas pasen. Lo que sí les pedimos a los emprendedores que están ahí, a los de las comidas y los de las bebidas, todos los foodtracts, que el sábado a la noche dejen el espacio liberado para que pasen la gente. Porque, generalmente, ahí donde va a pasar la gente, se arman mesitas y cosas para que la gente consuma. Pero, bueno, eso está coordinado y creo que lo van a respetar porque era parte de lo charlado. Esa es otra novedad. Una de las novedades era esa. Que van a convivir con un evento que también le da un color a la Tandilia, un color distinto. ¿Cuántos inscriptos hay? Cerramos en 1.600 inscriptos. Empezamos con 1.200, con kit completo. Lo extendimos 100 más con kit completo. ¿Qué es? ¿Qué es con kit completo? ¿Qué es? Que es con remera. En realidad es el chip, la bolsita con algunas folletitos adentro y cosas de promoción. Y la remera. Después, había mucha demanda, realmente había mucha demanda y lo extendimos 300 más, 300 cupos más. Pero eso es sin remera, no porque no querramos hacerla, sino que los tiempos de producción son distintos y no llegamos. Así que, es más, hasta hace un rato estábamos viendo el tema de las remeras porque estaban paradas en Buenos Aires y no las podían traer. Ay, Dios mío. Ay, no te puedo creer, pero llegan. No, ya están, ya están acá. Ah, bueno. Bueno, bueno, ¿y cuándo hay que retirarlas? La entrega de kits en la Casa del Deporte, otra cosa distinta a lo que hacían habitualmente que era en la municipalidad. En el Palacio Municipal. En el Palacio Municipal. Hoy, a partir de las 16 hasta las 21 y mañana de 9 a 13 y de 15 a 21. Bien, bien. Y eso que se hacía la Tandilia por postas no era organizado por ustedes, no? Sí, sí, en realidad. No se hace. Y no, no se vino organizando hace muchos años y este año era medio complicado y más siendo un feriado largo. Claro. Tandilia corta muchas calles. Y bueno, y más un feriado largo, entonces también le pedimos a los cabañeros que están de la avenida Don Bosco para allá, es decir, la zona del dique, que el tránsito va a estar cortado en la bajada de Los Vascos, porque ahí cruzan, ¿no? Vienen de la bajada de Los Vascos y cruzan la calle para agarrar para el lado del murallón y el fundidor. Entonces, es tempranito, es de 8 a 9 y media, a 10 como muy tarde, va a estar cortado en algunos casos completamente, en otros casos tránsito hará pasar autos en función a la cantidad de gente que vaya viniendo, pero bueno, eso lo coordina tránsito. Pero bueno, si pueden evitar esa zona y llegar al centro, más que nada por la vía turística que es el Banco Provincia, la rotonda del Centinela, Estrada... Pero pasen por Chapó también, no me saqués la gente, te lo pido. Pero Chapó justo... Sí, bueno. Al mediodía, al mediodía, ya está todo liberado. Ya está todo liberado. Vayan a comer. Claro, que se acuesten tarde los turistas bailando así en Chapó, así al otro día pasa la Tandilena y se entera. Exacto, sí, sí. Bueno, ¿en qué consiste la entrega de premios? Uh, la entrega de premios, tenemos un montón de premios. ¿Sí? Primero en cuanto a la clasificación, como todos los años, del primero al décimo en la general, se les da un premio en efectivo. Después está... Vienen algunos importantes, así como en otras épocas venían, ¿te acordás los que no estás? Y acá localmente tenemos gente. Acá localmente yo le apuesto... No necesitamos igual. Exacto, yo le apuesto a la... Este año, casualmente, y por una estrategia o por una visión que tenemos de la nueva comisión directiva, apelamos más a lo que es la ciudad de Tandil. Me encanta. Pero también, como un nuevo concepto, hacer que la parte de élite después, a partir del año que viene, se siguen convenios con empresas para que ellos les abonen el taller que les corresponde. Porque muchas veces también es defender el trabajo que hacen los atletas de élite. Claro, y ven eso. Exacto. Entonces, este año no se les pagó a nadie, ningún viático ni nada, simplemente pueden venir a competir por el premio. Porque la asociación en realidad no es la que tiene que pagar, sino las empresas. Eso es un concepto. Y en cuanto a la premiación, como te decía, del primero al décimo, varones y mujeres, obviamente, premios materiales. Y después está la meta volante, puesta por Marcal, que es una tradición, que va a estar en el kilómetro 6, que está ahí en la plaza... ¿Qué es eso? Es una, por ejemplo, si el primero que pase por la meta volante, es decir, como si fuese la llegada volante o una llegada ficticia... En el kilómetro 6 se lleva un premio, el primer vagón, la primera mujer... Sí, la primera mujer y el primer vagón se llevan 5.000 pesos, pero tiene algunas condiciones que las pone Marcal, ¿eh? El que pone la plata, básicamente. Que tiene que llegar en el podio, el que pasó primero por esa meta tiene que ser entre el primero, segundo y tercero en el podio. Claro, si no es el abogado para agarrar eso. No, claro, después abandonar y lo mismo. Y después también al 100, al 200, al 300, hasta al 1.000, que van a recibir también premios en efectivo. Pero también, no pueden ni perder... Nuestro señor director, que para la gente de la tele lo puede ver en pantalla. Fantástico. No pueden perder 10 lugares o avanzar 10 lugares, tiene que ser una carrera más regular. Oh, y encima que vas corriendo tenés que ir pensando... No, pero generalmente, generalmente... Lo crees a otro. Sí, o no sé si se dan cuenta, pero después es... Ella por no correr, viste, busca... Después es como un premio... Igual es... Es un plus, ¿no? Porque vos mientras estás en carrera y estás concentrado, bueno, por ahí pasás y no sabés. El que corre tiene todo en la cabeza, tiene todos los números, cuántos segundos tiene que tardar en llegar a tal lugar. Ya tienen todo cronometrado. Yo pasé por ahí, fui el primero y después me pasaron 10 y me rezago y yo le voy a meter pata porque quiero ganar el premio mayor. No, no, no. Generalmente las metas... Tengo todo menos correr, Cecilia. La podría caminar, pero correr no. Caminar sí. Un año tenemos que caminarla. El año que viene. Sí. Nos vamos de caminar. Caminata la hacemos nosotros. Sí, por supuesto. El caminante, ¿qué circuito? El mismo. El mismo. ¿Y qué ganamos? Los caminantes, después en cada categoría van a recibir su... Tal caminante que hace trampa también. El que camina casi corriendo. Y yo le digo, ¿a dónde vas? Porque yo me gusta participar, viste, todas estas que son para colaborar. Y yo digo, están haciendo trampa. En realidad hay un tema con el tema de los caminantes que lo vamos a tener que ver para el que viene, este año, ya te digo, no llegamos, pero capaz, pero es muy difícil de articular, porque si vos ponés la categoría marcha, la categoría marcha tiene una... Técnicamente también hay que estar controlando la pisada, tiene todos unos requisitos. Nuestra compañera es marchista, ¿cómo se llama? Que nos paga. Graciela. Graciela. Ah, Gracielita. Gracielita es una genia, genia. Pero bueno, entonces... Pero ella le va a hacer marcha. Hay que ver, hay que ver si, si cosa, si puede contar con los jueces, porque eso tiene que... Claro, técnicamente es más complicada la... El caminante es más bien participativa, no competitiva. Si bien se los va a clasificar, del primero al décimo, se los va a clasificar para que... Claro, pero hay gente que te pasa como corriendo... Claro, porque no podemos controlar, a ver, vos no podés controlar a un caminante a ver en qué parte del recorrido corrió. Claro, claro, que entramos al trote y después caminó... Exacto, apelamos a que nadie haga trampa. Claro, y así debe ser el deporte. Exacto. Exacto. Pero no tenemos medios o formas para controlar eso. Y también va a ser transmitida por la 104.1. Exacto, va a ser transmitida por la 104.1. Después también decirles que en la bajada del parque, cuando empiezan a bajar el parque, justo está hecha la senda aeróbica de la broma de los bajos. Claro, sí, sí. No es por ahí. Bien. No es por ahí. Ah, por la calle. Es por la calle. Igual habrá algún tipo de cinta. Sí, va a haber un banderillero, pero bueno que... Ah, ¿por qué? ¿Por qué no puede...? No, porque cortás caminos y bajás por ahí. Entonces va a haber un banderillero y va a estar... Se lo tienen todo estudiado. Encintado. Claro. Y después también, una vez que lleguen al dique, es todo por el asfalto. No se pueden meter por la senda aeróbica. Bien. Bien, porque también la senda aeróbica... Te comes unos metros. Te comes unos metros. Entonces que sea igual para todo el mundo. Claro, está bien. Es por el asfalto. Bien. Y bueno, la llegada en el mismo lugar, la hidratación va a estar... ¿Dónde es la llegada? Porque por ahí... En el polieportivo del DIC. Que lo han renovado hermoso. Sí, lo hemos renovado. La verdad que hemos trabajado muchísimo en la pista, muchísimo en todo lo que es el predio con la dirección de deportes de la municipalidad. Así que está un 90% renovado. Faltan algunas cosas más que las vamos a ir haciendo con el tiempo. ¿Tu papá la va a correr? Porque me lo cruzo, yo voy caminando y nos lo cruzamos. Tiene un estado atlético formidable. Estaba medio resfriadito. Decía, uu, che, justo ahora, pero no, va a correr. La va a correr. Le mandamos un beso que lo cruzamos siempre. Bueno, espectacular entonces. ¿Algo más que te haya faltado, que te falta agregar? Ya no hay más lugar. No hay más cupo. No hay más cupo. Los puestos de hidratación, para que lo sepan, va a estar en la alargada. Bien. Van a estar en la portada, el parque, una vez que pasan a la murga tradicional, flor de murga. Ay, qué un beso para todos, divino. Van a estar ahí, arriba, en el Castillo Morisco va a haber un puesto de frutas. Bien. Y después van a tener, ah, también la hidratación va a estar en Pairó y Necochea. Perdón, el primer puesto de hidratación va a ser en Pairó y Necochea. El segundo en la portada del parque y el último vendría a ser en la llegada. ¿Y hay baños en el recorrido? Mirá qué pregunta. No, en el recorrido no, pero está buena esa pregunta, porque en realidad... Pensando que todos toman tanta agua. No, me quedé pensando. Sí, pero yo no creo que el atleta pare. No, pero también el atleta elite no te para, pero capaz que alguien que va a ser recreativa puede ser. Pero el atleta elite se hace encima, se hace encima. Sí, eso sí, eso sí, pero por ahí el que no es elite, el que no es elite, lo que transpirás es raro también, ¿no? Sí, obvio. No, igual los baños van a estar en el, en la, obviamente en la alargada y en la llegada va a haber baños químicos. Están los nuevos y baños químicos. Baños químicos y los nuevos, porque hay mucha gente, no alcanzaríamos. No, no, basta. Pero, como vos preguntabas, en carreras más largas, la carrera de la Tandilia es poner una carrera de 10 kilómetros, si bien tiene 11.111, una carrera cortita, pero en la media maratón o maratón se suele poner baños químicos. Ah, viste, no estaba tan mal. En la mitad del recorrido. En maratón sí, pero está corta relativamente. Exacto. Bueno, Julián, te deseamos lo mejor. Bueno, muchas gracias. Después te tendremos acá seguramente para que nos cuentes a ver cómo resultó. Ya que nos acompaña el tiempo, no es poca cosa en la ciudad de Tandil. La verdad que a mí me encanta el calor, pero muchas veces que haga tanto calor es un riesgo porque... Pero va a ser temprano. Va a ser tempranito. Y temprano acá no es Caribe. Exacto. Pero bueno, lo fundamental, como les vuelvo a repetir, es que estén hidratados previos a la carrera porque va a ser una manera de que hagamos trabajar al sistema de salud que tiene la Tandilia menos en el caso de que llegue a pasar ahí. Claro. Y que todos van con certificado. Todos van con seguro del corredor. Todos tienen que tener... Que tomen conciencia. Que tomen conciencia. Que no corran y que no están entrenando. Y eso es en general a todos los deportistas, sea de atletismo, de fútbol. De lo que sea. Exacto. Pensaba. No sé si tenés en mente, porque por ahí, viste, a veces ya malas te enseñes un dato de color, al corredor más joven y al más grande en edad, ¿no lo tenés? El corredor más grande creo que tiene 78 años. Ajá. Y al más jovencito, lo que pasa es que la fecha límite es 15 años. Claro. Con certificado, con una autorización de los padres. De los padres. Más chicos no se permite. Bien, claro. ¿Vos la corres? No, voy a estar a mil. Ahí aplaudiendo. Voy a estar en la largada y después en la llegada. Así que voy a estar yendo por todos lados. Y así, ¿van a permitir todas esas motitos? No, eso, gracias, gracias. Qué genial que sea. Porque, viste que a veces se cruzan en medio... Es un peligro. Mirá, la verdad que apelamos también a que la gente no siga la carrera en moto y en bicicleta. Imaginate que si cada uno lleva a alguien que lo acompañe, sería otra carrera paralela en bicicleta. Entonces, dejen que los corredores puedan ir libremente disfrutando su carrera, haciendo su estrategia y vayan viéndolos en puntos estratégicos si quieren, pero no siguiéndolos continuamente porque aparte, tránsito, que lo hablé con el director de tránsito, también va a tener frenos por ese tema cuando se arme mucho tu multo de bicicleta o moto. No, digamos, no se permite. No se permite. No se permite. La cuestión es que a mí no me gusta decir esto a rajatabla así porque muchas veces después hay algunos que dicen, eh, ahí lo dejaste. Es por cuidado. Es para que la carrera salga bien. Es para que todos disfrutemos de un evento que es de la ciudad, que de paso le convoco a la gente a que salga tempranito con el mate a la vereda, por donde pasa la tandilia y que alienta a los corredores. Y que si tienen, como va a ser tanto calor, una manguera que les llegue hasta la calle que ofreza... Ay, qué divertido. Sí, que les ofrezca mojarse un poco. Bueno, Julián, lo mejor para este domingo. Muy amable. La tradicional, este, bueno, edición de la tandilia. Aquí en nuestra ciudad un fin de largo, un fin de hermoso. Así que allí lo estaremos siguiendo por la radio.